Ni te menés, ni te menés, ni te menés, que no se mueva ni Dios. ¿Sabéis lo que es eso, chavales? Eso es un guepardo. Nosotros no somos ningún peligro mientras estemos a una distancia prudencial. Cualquier cosa, tío, si salta o algo, tú ni te muevas, ¿vale? Que se quede solo conmigo, ¿entiendes? A ver, si os dais cuenta está muy relajado porque hace un calor que te... Hace vientillo, pero esta es la hora más calurosa del día. No lo voy a tocar ni de...